Don Sisto Y yo creo que el mejor homenaje a los santiagueños es contarle un cuento a los santiagueños. Pero no es de personas, es de animalitos. Yo lo tengo grabado esto hace mucho. Era un murciélago santiagueño, me lo contaron en Santiago. Dice, salió a la noche el murciélago santiagueño y se recortó, dice, su figura fantasmal contra el redondel de la luna. Y ha buscado altura, algún cuello que fuera robusto para venir y clavar los colmillos y cumplir con su macabro cometido. Y desde arriba y a través de la luz de la luna, al contraluz, ha visto un cuerpo, dice, bastante robusto, bastante grande y calculó que había sangre ahí como para regalar. Y se ha alargado el murciélago santiagueño de Piqueche y fue derecho a la yugular. Y le clavó los dientes y se sintió un ruido de dientes que caían al piso. Y el murciélago se ha llevado la manito a la boca y dice, había sido estatua. Actua. Bueno. El invitado del ojo, don Sisto, que es un patriarca querido y respetado por todos y nosotros queríamos en la figura de él homenajear a Santiago, a todos los santiagueños, a los músicos populares. 443 años de Santiago, 25 de Radio Nacional y usted, ¿cuántos años cumple con el alero Quichua? Con el alero, 26 años cumplidos y andamos en los 27 en el camino, ¿no? ¿Tiene más años que la radio? Un poquito más años, sí. Le lleva un año y algo. Don Sisto, bueno, la noche va a tener sorpresas. Primero vamos a hacerle una, como una entradita, como un fiambrecito. Y después vamos a dejar algunas cosas para el postre. ¿Le gusta? Maná, bueno, entonces estamos festejando el nuevo aniversario de Santiago del Estero con todos estos hermanos santiagueños y todos los hermanos argentinos, ¿no es cierto? Sí, señor. Lo dejamos que toque. ¿Eh? Adelante. Chariba, Maná. ¡Gracias! ¡Gracias! ya pica un sacerdote a ti ni maipiparita noca kichua pirimasa kichua manajinca nampa kichua japi me canta sa a tu charni xparima y nincanmi kichua kaya chaiki ni pipas penjaku chunchu kichua taia tarimaiki pajraigistana pichura siri maikis mai pipas gato cordoba buenos aires china urgencia pipas gato aplausos 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 bueno la traducción para los no kichuistas porque kichuistas hay eh le sonreía cuando la invitó a bailar y ella se puso tan linda como hacía mucho no sabía estar se puso el vestido escotado que hoy le ha guardado de tanto esperar después se la tomó del brazo como hacían antes para caminar y llenos de ternura y gracia fueron a la plaza y cuando llegaron allá bailaron bailaron canciones tan lindas que la gente toda al fin se despertó felices encendieron las ventanas la ciudad toda se iluminó y fueron tantos besos locos tantos gritos roncos que ya no se oían más y el mundo comprendió y el día amaneció en paz cuando nos vino de visita la vez pasada don Sisto Palavecino que andaba presentando su libro yo dije como tenía que volver para los viernes de Sadaí vamos a convocarlo a este a las voces de Orán porque este es un homenaje que quedó trunco para Cosquín en el Cosquín de Oro este año 96 la noche de los violinistos si entonces hoy un homenaje de salteños para un santiagueño si señor eh ya no me arrancamos meta para don Sisto entonces primerita muchachos adentro rechoncha la chicharra chirria, chirria, chocha en un churiquichorco del pago de atocha chicharra chilla pa' la chicha chula de los chicheros pa' los charquis y el chilcán de pitos los chiveros palmas, 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 alegría para los techos de ají y el rancho de quincha pa' las yeguas chunchas chunchas que relinchan se pende la noche la chicha la chicha la chocha se voló del churiqui del pago de atocha se viene la segunda muchachos para los choclos tostados del gaucho en la mañana pa' los michis chamuscau de la cualiana para los novios amichos para los changos rasquinchos patuitos los charandos lomos de quiriquinchos para los nidos de chascas pa' la guagua, guachuchenta y palma, chazo, coyullo chilla más se acaba se voló del churiqui del pago de atocha no existe bueno toda esta gente está reunida acá para homenajearlo a usted por supuesto que en usted también a santiago el estero pero es a don sisto bien entonces junto junto a a mi querido santiago entonces estoy recibiendo este homenaje me están honrando estoy muy agradecido entonces a bueno a luis landrisina los manceros santiagueños las voces de oran a nacha querida nacha roldan y a al amigo macri y agri ahora va a venir ahora va a venir usted debe ser de boca no si efectivamente si y bueno a estos chiquitos también a este chiquitito que está con el violín que bien usted sabe que ha venido especialmente ha debutado pa' usted pa' que usted vea de que está están tomando la posta los gurises y le vamos a pedir que sigan con el homenaje se animan seguimos con chicharras entonces que vengan del monte de santiago y de salta ¡Primerita! palma 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 adentro ay chicharra no quiero que cantes que si canta me quitas el sueño me descanso pa' este pobre chero en la siesta del chaco salteño chicharrita chicharrita pudiera tu canto convertirlo en una chacaré y cantarla pa' los carnavales en mi pago las noches enteras chicharrita chicharrita pudiera tu canto convertirlo en una chacaré y cantarla pa' los carnavales en mi pago las noches enteras en mi pago las noches enteras y cantarla madura tu canto hasta rubia dulzura del pom que la loca dará si madura un consuelo pa' mis sinsabores La chicharra con el chicharjito se divierte cantando a las pies Los paisanos miedosos del diablo se lo pasan haciendo promesas La chicharra violín de verano canta un solo en el cielo celeste A la suelta del sol de los chacos anunciando en el canto su muerte ¡Vamos a las últimas! Cuando vuelva mi vida a la tierra, como vuelve la tuya en febrero El retorno se ve nuevamente, mariposa de copas y sueños Solo el que en ti madura tu canta, hasta rubia dulzura del cor Que en la loca da la cima dura, un consuelo pa' mis insabores ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo le había dicho que hoy era el aperitivo Y ahora viene, ya entramos a comer firme, ¿no? Ya hay una carne, así está siendo Así está siendo Bueno, Don Sisto, mucha gente conoce la historia de Don Sisto Pero tal vez muchos jovencitos que están viendo por televisión No saben que Don Sisto Para mí es un testimonio de la existencia de Dios Porque él aprendió solito en el monte a tocar Además hizo su primer instrumento Aún en contra de la voluntad de la mamá Que sospechaba por aquellos entonces Que los músicos podían llegar a ser vagos y mal entretenidos Entonces Don Sisto se hizo a escondida Su primer violín y tocaba debajo de la cobija En el catre, para que no lo escuchen Hasta que lo escucharon Entonces yo creo Que si Don Sisto nadie le enseñó Debe ser uno de los ejemplos Uno de los testimonios de la existencia de Dios Y yo se lo quiero agradecer Así es, justamente Bueno, yo, mi profesor han sido los montes, ¿no? Con el silbido de los vientos Porque los montes silban bien finitos Más gruesos, más gruesos De agudo a grave, ¿no? Entonces todo eso uno levanta Además los silbidos de los pájaros Todas esas cosas Y bueno, de ahí También vengo de familias musiqueras Y mi lugar también, Barrancas Donde soy nacido Salabina, ¿no? Santiago del Estero Ahí todos han sido violineros Violinistas Violinistas Después vamos a presentarle un violinista Ahora vamos a mostrar cómo toca un violinista Después yo le muestro cómo toca un violinista, ¿está? Y más manos Así va a ser Atáquenlo Yo sé que ha ni prevenido mi alforja de quichua llena El quichua que a los quichuistas habla le daba vergüenza Chalizunquichacarera con coplas bien sencillitas Como yo soy santiagueño, quichua y cajillo verita Este mensaje del monte quichua llego cantando Con acento santiagueño me andé allá chacareando Las raíces de esta raza levantan de una bandera Como un himno yo les canto en quichua mi chacarera Gracias, gracias Pues no sé a cual quererla Porque todas son bonitas Yo no les voy a engañar Es que las quiero a toditas Chalizunquichacarera Chalizunquichacarera Yo canto como mi abuelo chacarera santiagueña Invito a cantar en quichua lengua que la siento pura Legado de mis mayores y la voz de una cultura Arrancando coplas quichua desde mi violín sacchero Cuando me piden que cante yo canto en quichua primero Las raíces de esta raza levantan de una bandera Como un himno yo les canto en quichua mi chacarera Gracias, gracias Bueno, les voy a... Bueno, aquí mis acompañantes Preséntelo, preséntelo, preséntelo Mi hija, Aide, Chini, le decimos cariñosamente Y aquí otro, este es un sobrino Pero integrante de los Chacarerata Rodolfo Maldonado Martín Bravo También Hijo de Fatiga Hijo de Olga Ah, y bueno, también está aquí la Normita Carabajal ¿Por qué no va en la Normita con el doctor José Antonio Muñates? Qué lindo sería, ¿no? Don Sisto, yo quiero que usted ahora se siente ahí Porque yo tengo una sorpresa para usted Ah, bueno, bueno No tan sorpresa Bueno, gracias, gracias Yo lo acompaño Bueno Les voy a presentar Bueno, porque los criollos que aprendieron a tocar en el norte Tal vez por la influencia de San Francisco Solano Siéntese Suelen decir que son violinistas porque mueven manos Es el violín que el arco Violinistas Y están los violinistas académicos Don Antonio Agri Ahí tiene un tocayo suyo Yo creo que Es el encuentro De las dos formas de interpretar el violín El violín sacero Y el violín ciudadano Pero que a veces se convierte en clásico Cuando él lo exige O su sentimiento lo exige Así que yo quisiera que usted Le hagan un homenaje a él Y él capaz que después le hace un homenaje a ustedes Tomá vos y dale a Braulio ¿Eh? De ping pong De una manera Quiero pedirle disculpas por mi atrevimiento Voy a tocar algo que no es de mi Este, de mi género Pero Creo que cuando se habla Con la parte Desde la cintura hacia arriba O sea, como decía Nuestro querido Aníbal Troilo De la zurda Este Hay muy poco margen de pasar vergüenza Así que de todo corazón Esto que voy a hacer Don Sixto Te amo a ti Te amo a ti ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo... Sacherito, ¿no? Pero una chacarera únicamente ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, don Sisto, ¿no le ha dado ganas de bailar la zamba cuando la ha tocado don Macri, según usted? ¿Qué le parece? Me gusta el violín, me gusta el violín. Y bueno, me ha hecho dar ganas a mí también, porque vengo de Sacherito, pero mi chacarita, ¿no? Es como los payadores, donde uno sale a cantar, el otro le salen a retrucar. Ahí no más le sale. Usted debe tener memoria, igual que Antonio, de los almacenes de ramos generales. Los almacenes de ramos generales eran los supermercados de antes. Pero no estaba la mercadería entre la gente como ahora, que usted va ante las góndoles, va eligiendo y se va tentando y mete para adentro y después cuando hace la suma, saca para afuera. ¿Viste? Que no alcanza. Los almacenes antes tenían toda la mercadería en depósitos que estaban detrás del mostrador del otro lado. Unos galpones grandes, pilas y pilas de cosas, sobre todo porque el transporte, el único que había era el tren. Claro. Y entonces, para conseguir vagones, la carga que va para tal lado, para el ramal tal, entonces traían quesos en cantidad, en cantidad de barriles de hierbas, o barricas le llamaban también las bolsas. Como el vino en bordalesa. El vino en bordalesa. Así que había, y este era un almacén de un tal don Jesús, español él, por si los hay, y había en el depósito un intrínguli entre el gato don Jesús, que era un barcino de los buenos, con una laucha cheque lo tenía loco. Tipo Tommy Harry, pero estos eran criollos. Pongámosle Juan y Pepe. Pero el loco lo tenía, el lauchín al gato. Al gato. Y le hacía estrago, y le hacía propósito para que lo rete el patrón al gato. Y este lo pescaba y lo salía a correr y el otro se metía en la cueva. ¡China bronca! Y mirá, y otro queso empezó a culpa de la laucha desgraciada, y don Jesús lo tenía. Dice, ¿para qué te tengo, hombre? Que a cuidar el gato. ¡Hala! Y un día lo pesca el gato al ratoncito, y le llega por atrás, y cuando le va a pegar el zarpazo, una vuelta en el aire, cayó del otro lado, y se mandó ir a la cueva. Y el gato quedó calentito. ¡Uy! Ahora ya me vio, no va a salir. ¡Claro! Ya no va a salir ahora. A no sea que yo ladre como el sultán, el perro del patrón, este crea de que el perro me corrió, se confíe, salga, y yo esté al lado de la cueva. ¡Claro! Y efectivamente empezó a hacer el ladrido como el sultán, y ¡buu! 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 Y como corría, y hacía de gato afligido que corría. ¡Giu! ¡Giu! Y la lauchita dentro de la cueva, escuchá, bien hecho, bien hecho, muy bien sultán. Muy bien sultán, para que aprenda lo que es ser perseguido. ¡Claro! Para que aprenda. Y ahora que quedó solo el depósito, voy a salir y voy a empezar un queso nuevo para hacer más daño, porque era degeneradito el ratón. Y cuando sale, che, ni pensó que estaba el barcino al lado. Un manotazo, che, otro manotazo y para adentro. Y después que se lo comió, se arregló los gigotes el gato y dice, la ventaja de saber idioma. Yo le quiero decir que hoy es un programa especial, hoy no hay recital, porque toda la semana está la película de Facundo, y entonces termina media hora antes. Por eso los apuros, por eso las cosas, pero les quiero agradecer a cada uno de ustedes, a las voces de Orán que se vinieron desde Orán para esto y se vuelven. ¿Pero qué le parece? ¿De dónde vienen? Para usted que ha venido de Santiago, para los manceros que están alquilando acá. Aquí vienen. Yo vine de Corrientes. ¿Viniste de Corrientes? La Nache, Roldán. ¿Eh? Caminando. ¿Ah, hiciste promesa? En San Sisto. En San Sisto. San Sisto. ¿Vos sabés que yo tengo un pariente que dice, yo voy a Luján de Rodillas? Ah, de Rodillas. ¿Pero desde dónde? ¿De acá de Buenos Aires hasta Luján de Rodillas? Pero arriba un camión. Ah, claro. Bueno. Te quiero agradecer sinceramente, don Sisto, porque usted se tenía que haber vuelto y se ha quedado para estar con nosotros. Y a cada uno de ustedes, y a la gente, a la gente que nos está acompañando y que hace posible que los cantores tengan un lugar donde expresarse, los cantores argentinos y los músicos argentinos. Te pido a don Antonio Agri que me despida el programa hasta la semana que viene. Dios me den. Gracias. 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 Gracias.